Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y en este caso vengo a traer las noticias de la semana. Empecemos por lo primero. Dota, el Dota Team, informó en el Dota 2 Blog un hecho bastante interesante y fuera de lo normal. Una relación que necesitamos que empiece a desarrollarla, que es a trabajar con la comunidad. En este caso trabajaron con el muchacho que ganó el Dota 2 Short Field Contest, una empresa o alguien que hizo justamente un contenido para el Dota 2 Shop, que es un pack de music, un pack de música. Owl Nation sería el pack. El pack, por lo que hablé con algunas personas que lo compraron, es bueno, es muy lindo dentro de todo. Le agrega a la posibilidad de un nuevo grupo de música al Dota y esto nos está mostrando que Dota está intentando acercarse un poco a la comunidad y hacer cosas con los miembros que están alrededor de la comunidad. O sea, agregan a alguien un disco de una banda sin voz, simplemente la música. Van a buscar a este pibe que hace animaciones con el Dota 2 y lo presentan en la comunidad para que puedan llevarlo adelante. Mucha gente en Reddit, mucha gente justamente, o bueno, algunos que tengo de Friends me dijeron que es muy bueno y es recomendable. Lo importante es que Dota ha empezado a hacer algo con la comunidad y vamos a ver si continúan con este proceso. Vamos a seguir con lo que es principalmente eSport. Newy, Secret y Navi fueron justamente invitados al Epicenter XL. Navi no necesariamente se había calificado, sin embargo, se logró calificar en función de la invitación que le hicieron en el Epicenter, que es una Major. Muy bueno, en el sentido estricto de que podemos verlo jugar. Ahora, la SL One Catowise. Es otro torneo que se va a jugar en lo próximo, es el próximo que tenemos a puertas. Es una Major también, un torneo muy interesante, que como nos tiene acostumbrados los CL, no sé cuál va a ser el futuro de esa empresa, y Solio. Los equipos justamente que tenemos en la Major son Virtus Pro, Team Secret, Team Liquid, Evil Genius, Mineski, Busy Game, Misnatur, Insere, Newbie, Thinking, OG, Effect, Complexity, Infamous, LGD, Fanatic, Optic, hay un montón de equipos. Sin embargo, el problema que hicieron es que la gente tiene que va a ver la Major, paga 500 euros, y en Reddit se quedaron mucho, no por el monto, sino porque simplemente para ver cuatro partidos. El resto de los partidos no son en vivo, no son con el público, lo único que llegan a ver son un partido de calificatoria, una semifinal, otra semifinal, y una gran final, en dos días. Todo lo que pagan por 500 euros. Hubo mucho, mucho lío en Reddit, y mucho lío en función de los fans y frustraciones que compraron de antemano esto, sin ser informados correctamente de esto, o no se habían informado ellos, o no lo informó SL, no quedó muy acorde. Obviamente hay muchos que dijeron que no fueron informados, que no le habían avisado que era 500 euros simplemente para ver esos. Estamos hablando de que son 16 equipos, pueden generar más partidos si quieren, no necesariamente algo tan chiquito. Hay gente que no necesariamente va a ver la final, o le interesa la final si no le interesa un equipo. Bueno, esto estamos hablando que es en Polonia, vamos a ver cómo se resuelve esto. Lo más probable que SL como empresa ya tuvo sus roces con Dota, ha tenido sus roces dentro del Dota Pit, no es la primera vez. Fueron los que hicieron la primera Major, e hicieron una cosa muy fea. Ahora hicieron la segunda, hicieron la segunda, y esta es la tercera presentación de SL. SL ya deben estar acostumbrados a la forma de la estructura en la que trabaja el Dota Pro Circuit. Encima le dan a esta empresa la posibilidad de generar dinero con esto, lo que es también marketing. Tiene una cantidad de publicidad increíble de SL, al punto del absurdo, o sea en el medio del Twitch te llenan de publicidad. Y lamentablemente nos estamos encontrando ante este hecho. Puede ser que la empresa esté muy enojada con el Dota 2 Pro Circuit, y puede ser que por eso está haciendo lo que está haciendo. Pero le veo un futuro medio oscuro a la empresa para organizar estos torneos. El problema es que Dota no hay otras empresas para poder hacer esta envergadura de eventos. Vamos a ver qué pasa. Lo más probable que SL diga, fuck you. Y, o sea, bueno, pagan 500 por esto. Si no te gusta, no pagues. Hay un montón de gente que canceló por culpa de esto. Es muy probable que cuando veamos por Twitch estén vacías, o que hubo un boicot bastante importante para que no compren entradas. Es verdad, 500 euros por ver re poquitos partidos debe ser una cantidad. 500 euros es mucho en Europa, eh. O sea, para nosotros es mucho, para ellos también es mucho. Muy bien, continuamos. La Epicenter hizo algo bastante interesante. Por suerte tenemos algunos que hacen torneos que los hacen para que sean entretenidos y lindos. La Epicenter XL, que es esa major que invitó a Navi, ahora está llamando a una calificatoria abierta de locura. Significa que es una calificatoria abierta donde se puede meter cualquiera y no importa, puede jugar. O sea, es una calificatoria abierta donde hacen cualquier cosa. Eso significa que no importa la cantidad de equipos que haya, bueno, es calificatoria abierta. Van a ser una locura eso. Y muy interesante porque puede ser que salga alguien que no debería salir de ahí. Sobre todo porque ya tiene equipos, los equipos pro grosos ya están casi. Entonces es una pelea de todos contra todos que no sé exactamente cómo la van a trabajar en función al ping. Pero va a ser algo interesante de ver para poder contemplar ese tipo de enfrentamiento de todos contra todos. Vamos a ver cómo se desarrolla lo mejor posible. Hicieron un video con el muchacho que justamente hizo esto de... Ganó el Dota 2, el short film coaster de videos. También lo usaron al pibe este. Muy bueno también el video en YouTube. Vamos a continuar con esto y sigamos. Vamos a ver Catowise. Hay un montón de eventos que se están por desarrollar y se han hecho en esta semana muchas, muchas calificatorias. Catowise veníamos hablando. Fíjense los equipos que hay, que son buenos. Virtus Pro, podemos ver ahora con la nueva distribución que tiene. Team Secret, Liquid, Newbie, Evil Genius, Minieski, BC Gaming, Natubin, Serie, Effect, OG, Kingwing, Complexity, Infamous, Fanatic, Optic. Es increíble el trabajo que hay. El tema que el sistema de estructura es un sistema de estructura automático descalificatoria. Que no es por grupos. Eso significa que hay enfrentamientos que no le convienen a algunos y a otros sí. Pero son buenos equipos y muchos equipos que se van a enfrentar. Y va a ser un evento interesante para verlo. Por lo menos desde la casa. Empieza el 20 de febrero. Así que les recomiendo probarlo. Y es una Major. Es muy importante. Reparte muchísimos puntos del Dota Pro Circuit. Son 1500 y un millón en premios. Lamentablemente algo que tengo para discutir es que no sé si este sistema va a ser tan agradable para todo el mundo. Por ejemplo, si queremos vamos a buscar a Infamous. Infamous se enfrenta a Secret. Inmediatamente si cae se tienen que enfrentar o a Evil Genius y el GD. Así que tiene partidos complejos por delante. Si se enfrentara, yo qué sé, a Kingwing, Fanatic, Talies Naturism in Serie. Tuviese Optic. Pero hay enfrentamientos que son muy duros para algunos chicos. Effect, por ejemplo, tiene que enfrentarse a Liquid. Y después a Visi o a Uji. O sea, Effect no tiene suficiente poder de fuego para poder hacer eso. Así que es bastante complicado el sistema que decidieron o eligieron en la SL1. Como este sistema de calificatorias o eliminaciones. Que no necesariamente es agradable para todos. Supongo que habrán hecho una especie de sorteo. Pero es bastante complicado. Ahora vamos a la Epicenter. La Epicenter se va a jugar el 27 del 4. Falta un montón todavía para que empiece. Pero lo que sí vamos a estar viendo son las calificatorias que están invitados y se están desarrollando actualmente. Y les recomiendo prestar mucha atención porque todavía falta bastante. En las calificatorias de Sudamérica se van a arrancar la cabeza. Va a ser una instancia muy, muy interesante de ver las calificatorias ya automáticamente. Debido a que encima tiene las mandones acá. Que Dios sabe cómo va a funcionar. Yo no tengo ni idea. Pero los voy a tratar de tener al tanto cuando sepa más o menos qué es lo que van a hacer. Continuemos. Ahora, la DAC. La DAC ya jugaron todas las calificatorias. Ya sabemos quiénes están calificados. Es otra Major. Aparte, estamos hablando que la SL1, la Epicenter y justamente la DAC se va a jugar el 30 del 3. Esto, la Major. Los equipos que tenemos son Invictus Gaming y New Invitados. VC Gaming, Invitado y Invitado también Team Liquid. Es en Asia, así que vamos a tener muchos equipos asiáticos. Invitado Team Secret. Invitado Virtus Pro. Los que se han calificado es Minesky, TNC, Dole Subeste Asiático. Otro más de China, King Gaming. Otro más de China LGD. Lo siento, es así. Los chinos les gusta tener muchos chinos. Los torneos. Y Dota Pro Circuit y Dota Team se los permite. Otro equipo chino. Justamente BGJ. A ver si ganan algo los chinos. OG se calificó de Europa. De SIS todavía faltan las calificatorias. Se retrasaron un poco. North American Qualifier es Evil Genius. Otro más norteamericano de Optic Gaming. Y de Sudamérica, Pain Gaming. Que le ganó SG. Muy bueno realmente las calificatorias. Se siguen cruzando Pain Gaming y SG. Y los dos equipos brasileños. Esos dos equipos brasileños están muy afilados. Ahora. Un tema que por ahí le interesa a algunos y a otros. Dentro del canal. Que buscan torneos profesionales. O semi profesionales. Está la Liga Profesional DD Sport. Que abrió una inscripción a un torneo. Que es la Haste Cup. Se juega el 17 al 18 de febrero. Todavía hay tiempo. Todavía hay cupos. Y se juega principalmente en lo que sería. Faceit. Simplemente se genera. Aquellos que juegan competitivamente. Ya tienen que conocer Faceit. Se juega en este torneo. Pueden inscribir el equipo. Pueden unirse al torneo. La inscripción es gratuita. Y hay premios de por medio. Así que. Les recomiendo. Principalmente probar. Recuerden suscribirse. Comentar. Dedos para arriba. Dedos para abajo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós. VENOS. 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 ¡Gracias!